La memoria anual del Parque de Bomberos de Linares. Este Parque de Bomberos, tengo que decir que, gratamente, me ha sorprendido en este primer mes como concejal del parque por la actividad que tiene. Tiene una actividad, aparte de grata, muy, 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 muy rica en prevención. Hay que destacar esa labor de prevención que hace el Parque de Bomberos y que no sale gratis porque el Parque de Bomberos ya existe, pero, sin embargo, es muy rentable. Muy rentable porque, gracias a esas actividades en materia de prevención, el Parque de Bomberos de Linares consigue minimizar la actividad ejecutiva del propio parque, o sea, los servicios de extinción de incendios y de otros tipos de salvamentos que se hacen. La educación de las personas, la educación de las empresas, o, como bien ahora se va a hacer, la educación en materia de incendios de las personas que montan la feria, de los trabajadores que traen las casetas y los propios…, ya no solo los servicios de los carruseles y todo esto, sino también los propios servicios de emergencia que participan en las jornadas que se hacen de prevención, que se hacen siempre unos diez o quince días antes de la feria, y que, gracias a eso, además de evitar que ocurran accidentes en las mismas ferias de Linares, sino que esa novedosa actividad hace que la prevención se lleve a otras ferias del resto de España. Linares puede estar tranquilo. Linares puede estar tranquilo porque tiene un servicio de extinción de incendios que salva vidas. Además, Linares y su comarca deben estar orgullosas de tener ese pedazo de servicio de extinción de incendios capaz de intervenir en cualquier tipo de siniestro o accidente que ocurra no solamente en Linares, sino también en la comarca. Y, además, Linares debe estar confiada, confiada en lo que se dice desde el Parque de Bomberos, porque eso es lo que realmente evita que los camiones salgan un día del Parque de Bomberos. Los camiones del Parque de Bomberos tienen que estar parados, que no ocurra nada, que, por favor, no sea necesaria ninguna intervención ni ninguna actividad donde las personas corran peligro. Pero, sin embargo, el día que eso ocurre, ahí está el Parque de Bomberos. En esta memoria que se presenta hoy aparece toda la actividad que durante el 2018 se ha realizado desde el Parque de Bomberos y que les sorprenderá verla porque no es poca. Es una actividad bastante importante desde el punto de vista de la prevención, pero verán también que se hacen muchos simulacros, se atienden a muchos colegios y otras entidades. Para que, gracias a esa implicación, desde el punto de vista de la prevención, se consigan evitar incendios y otro accidente. Como nota particular, decirle que hasta incluso se hacen simulacros de terremotos. Algo que no debemos olvidar, que Linares está dentro de un perfil de actividad sísmica que en cualquier momento puede ocurrir. No es lo normal, gracias a Dios, en los últimos años, pero que en cualquier momento podamos hacer una actividad sísmica y que el Parque de Bomberos tiene que estar preparado. Voy a ser corto en este caso y breve. El objetivo fundamental es dar a conocer a todas las personas de Linares, a los ciudadanos, ciudadanas, en general a todo el que esté interesado, que conozcan un poco más el Parque de Bomberos. Además de todas las visitas que tenemos, mediante esta memoria, hemos querido hacer en el 2018, prácticamente una radiografía de lo que realmente hacemos. Hay cosas también que hemos hecho dentro del año 2017 y lo hemos incorporado en este año, pero son cosas que no se terminan y se terminan en el 2018. Y está centrada en dos aspectos fundamentales. Como bien ha dicho Daniel, nosotros este parque ya viene trabajando mucho el tema de prevención, creo que es fundamental. Los bomberos tenemos que ser, además de operativos, tenemos que ser preventivos también. Y es una de las cosas y una de las metas que estamos inculcando, que estamos trabajando ya hace bastante tiempo. Y ahora ustedes también lo conocen, las campañas que hemos hecho de prevención, lo que ha estado comentando también Daniel, una cantidad que hemos hecho importante de simulacros y simulacros a un nivel mayor. O sea, estamos pendientes precisamente en el mes de septiembre de este año, para octubre vamos a hacer, junto con el centro de coordinación y la empresa de gestión de emergencia de los túneles de Espeña Perro, precisamente el segundo simulacro, porque nosotros formamos parte del plan de autoproducción. Quiero decir que en ese aspecto este parque ya viene trabajando bastante. Y, de hecho, parte de culpa puede ser que tenga también estos datos que ofrecemos en cuanto a la prevención, ¿no? Los incendios… Hay diferencias, pero sobre todo los incendios… Bueno, más que los incendios, las intervenciones. Las intervenciones han bajado, ¿vale? Pues, bueno, en la misma, en el índice, hacemos en este caso una presentación. Queremos que la gente que conozca realmente también las funciones nuestras del SPACE, viene reflejado aquí, donde trabajamos. Siempre se nos relaciona con los incendios y con los accidentes de tráfico, pero hay otra cantidad de cosas que hacemos. Y a través de esta memoria, pues, perfectamente lo vamos a ver. Se van a ver, ¿vale? Se presentan también dos organigramas. Por primera vez también se presenta un organigrama funcional, o sea, de funciones, que está dividido en áreas, perfectamente se van a ir, de tal manera que tengamos en este caso los bomberos, incorporar a los bomberos, en este caso, a estas distintas áreas para trabajar en todo este campo también, ¿vale? Hay otro tema también muy importante que vamos a empezar a trabajar, y es en el tema de prevención de riesgos laborales. Digamos que es un área fundamental que dentro de la ley, de la propia ley, pues, estamos obligados a cumplir y, de hecho, estamos trabajando en ella. Pues, en ese organigrama hay una distribución, en este caso, de áreas donde o bien con personal del propio parque o, en este caso, trabajando con el servicio de prevención ajeno que hay, pues, vamos, lo presentamos. Y luego el organigrama estructural que representa, digamos, toda la parte operativa de este servicio, ¿vale? Pues, desde el alcalde como máximo, el concejal delegado, Daniel, yo desde la jefatura del servicio y luego la distribución de mandos que hay, ¿no? Hasta un total, actualmente, la plantilla, que viene reflejado aquí también, de 34 personas contando bien a mí, ¿vale? Eso, por un lado, la parte personal. Luego se viene también, se refleja también todos los vehículos que tenemos. Actualmente tenemos un número de vehículos también, digamos, importante para dar respuesta a cualquiera de las emergencias que se nos pueda presentar aquí en Linares. Ya no solamente en Linares, sino, ya saben ustedes, que somos un parque también que intervenimos en la comarca, por el acuerdo que hay con Diputación. Tenemos, creo que son nueve pueblos, que daréis relación ahora de los mismos, donde estamos también interconectando un poco con ellos para conocer un poco más y darles la respuesta también exactamente igual que lo hacemos aquí. Hay una diferencia importante, que es el tiempo de respuesta, que no es lo mismo, pero, en este caso, con los trabajos, con las reuniones que vamos a tener con ellos, con distintos alcaldes, invitándoles a una jornada que vamos a hacer, creo que, bueno, pues podemos mejorar en el campo este que os estoy diciendo, ¿vale? Hacemos también una situación geográfica de actuación a nivel, digamos, provincial, de todos los parques, en este caso, para que la gente tenga conocimiento, ¿no? Cómo están distribuidos, en este caso a nivel provincial, pues los parques de bomberos, ¿no? Y cuál es el ámbito de actuación de cada uno de ellos. Hacemos también, aportamos datos también del número de habitantes y superficie de actuación del parque de bomberos de Linares, no solamente en Linares, sino, como he dicho, en los pueblos, en la comarca, que es donde… Y un tema importante que se tiene que conocer también, que son los tiempos de respuesta. Hemos hecho en un estudio donde, pues, no es lo mismo intervenir en cinco minutos que en diez, que en quince o en veinte. Pues, evidentemente, esos datos son fundamentales, pues, para saber en este caso qué tienen que hacer mientras los bomberos llegan quince, diez, o el tiempo de respuesta que en función de la distancia. Eso es fundamental. Y luego, pues, lo que siempre aparece en cualquier memoria de este tipo, que son las estadísticas, ¿no? En este caso presentamos las estadísticas, o sea, las intervenciones que han sido propias operativas del servicio. Son datos que a nosotros nos ayudan un poco a conocer, a saber qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Qué variaciones estamos teniendo, pues, para, lógicamente, o bien mejorar, o bien, en este caso, pues, adquirir otro material o cualquier otra herramienta que nos pueda servir, de alguna manera, pues, para hacer una comparativa y saber dónde intervenir. Y luego, cómo no, también las intervenciones de prevención. Y ya repito, como bien ha dicho Daniel, para nosotros es fundamental. Somos de los pocos parques a nivel provincial y, yo diría, a nivel de Andalucía, cada vez son más, pues, que todos los proyectos de cualquier actividad pasan por el parque bombero. Yo lo he repetido algunas veces y es fundamental, además, competencia por la ley de gestión de emergencia de Andalucía, de que los servicios bomberos, toda la parte relacionada con incendios, con normativas de incendios, pues, que se aplique. Vamos a conseguir dos cosas. O sea, esto no quiere decir que no haya técnicos que dentro de otros departamentos que… Pero la parte de incendios, por competencia y por la ley de gestión, nos corresponde a nosotros. Y vamos a mejorar en dos aspectos. Una es que vamos a tener edificios mucho más seguros, evidentemente. Va a repercutir sobre el ciudadano, evidentemente. Y la otra parte es la intervención de los bomberos. No es lo mismo intervenir en un edificio de hace 20 años, en un edificio que hace 8 o 10, por el cumplimiento de normativas. Pues, todos los proyectos, todos pasan por el parque de bomberos. Es una tarea laboriosa. Tenemos apoyo ahora de un técnico que más, que está incorporado con los planes de la Junta de Andalucía. Y estamos teniendo un poco más, digamos, de… Estamos teniendo más trabajo y, de alguna manera, se está compensando un poquito también. Y, bueno, pues, las estadísticas están centradas principalmente en eso. Y luego lo que hacemos en este caso, pues, bueno, pues, hacemos toda la parte de formación, todas las actividades que se han hecho, semanas de prevención, visitas escolares, por ejemplo. Ahora mismo tenemos una escuela de verano. Tenemos a 70 niños allí en el parque bomberos. Pues, están aproximadamente una hora y media. Y lo que se transmite, se traslada, son conocimientos de prevención. Que los niños sepan a comportarse. Y estamos viendo que cada año que viene gente que va viniendo cada vez más, cada vez más. El interés es mayor. Y yo creo que eso al final, con el tiempo, no a corto plazo, pero si a largo plazo, pues, vamos a tener la población en este aspecto un poco más formada. El comportamiento de un incendio es fundamental saber, antes de acostarme y después de acostarme, qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que dejar las cosas. En función de cómo yo deje eso, pues, evidentemente, si hay algo, va a tener una consecuencia mayor o una consecuencia, en este caso, menos. Bueno, pues, vienen todas las actividades que hemos hecho. El objetivo es de que también se difunda. Y a aquellos o aquellas que todavía no han pasado por el parque bomberos, nosotros es un edificio público, es un edificio abierto. Y los bomberos estamos abiertos a cualquiera y a cualquier hora y cualquier día, durante los 365 días, pues, para apoyar, para hacer, para informar, todo lo que hay. Hay una plantilla de personal experimentada. Quiero decir que, bueno, son gente que ya tienen bastante experiencia. Y en ese aspecto, pues, está todo el mundo, en este caso, con los brazos abiertos, del que quiera pasar por allí. Desde aquí, pues… Y Daniel lo sabe también. Pues, nada. Pues, si queréis más, os paso a decir datos, en este caso, que son para nosotros un satisfactorio. Te peor quiero decir. Lo diría que no hubiera nada, pero no es así. Pero sí son, en este caso, sobre todo el tema de incendio en general, menores. Y una cosa muy importante, que, bueno, que no se ha habido nadie, no ha habido ninguna víctima por incendio, muerte por incendio. Cero. Nosotros eso nos hace, pues, ¿no? Seguir luchando más, seguir trabajando más, que los tiempos de respuesta sean inferiores. O sea, que es un dato importante, ¿no? Sí ha habido, en este caso, incendios con daño material importante, pero, te repito, afortunadamente, para mí, en este caso, lo más importante es eso, ¿no? De que, afortunadamente, Linares no ha habido ni este año, ni el año pasado, nada, ¿no? Pues, bueno, se hace, lo que he dicho, un recorrido espacial, por todo lo que les estoy diciendo. Actualmente, la plantilla está, como saben, en 34, lo he dicho antes, 34 personas. Nos falta un poco por llegar todavía hasta los 40, 42, que son los que necesitamos. Hay, en este caso, bastante interés, pues, porque se generen más plazas, que es lo que necesitamos. Pero estamos cubriendo exactamente con los mínimos que necesitamos todos los días. No hay ningún problema en ese aspecto. Bueno, pues, le voy a dar datos exactamente de lo que realmente… Bueno, los pueblos que, como he dicho, de nuestra comarca, está Bailén, Torre Vasco Pedro, Jabalquinto, Arquillo, Ibro, Lupión, Santistema del Puerto, Nava de San Juan, Castellar. Esto gracias a que tenemos también un sistema de localización, que desde que se firmó el convenio con diputación, pues, tenemos que dar respuesta a la provincia, que es hacia la comarca y, lógicamente, los que están de guardia hoy, si tienen que irse a cualquiera de estos pueblos, pues, hay un retén de seis personas localizadas que en quince minutos aproximadamente, más o menos, están en el parque. En realidad no podemos dejarlo desatendido en ningún momento. Entonces, se trabaja de esa manera. Hay siete personas, un mando siempre, una persona que se queda, un bombero que se queda para recepcionar todas las llamadas y el resto de seis operativos, que son los mínimos que en cualquier parque debería haber para intervenir, en este caso, en cualquier tipo de emergencia. Acidente de tráfico, cualquier incendio o cualquier otra emergencia de las que se estén, en este caso, generando. Pues, cubrimos con todo esto, tenemos una población de toda la comarca aproximadamente de unos 100.000 habitantes, ¿vale? Pues, son datos que, bueno, y cubrimos una superficie total de unos 1.300 kilómetros cuadrados, ¿vale? O sea, que digamos que tenemos un campo amplio, tenemos material y tenemos sitio donde poder trabajar todo esto, que el objetivo es de que Linares, evidentemente, es nuestra prioridad en cuanto a prevención, en cuanto a la respuesta. Pero no podemos olvidarnos de la comarca porque así está establecido y lo tenemos que hacer. Luego, los tiempos de respuesta, lo que más tenemos sería, a castellar por la distancia, es lo que ya le he dicho antes, que es importante, pues son 55 minutos de respuesta, ¿vale? Pues, tenemos que trabajar eso. ¿Qué están haciendo allí mientras que los bomberos llegan, no? Es fundamental que es lo que hay. Pues, bueno, pues los datos son los siguientes. En el 2000, bueno, hemos tenido, han sido de intervenciones totales, tanto servicios urgentes como servicios no urgentes, ¿de acuerdo? Han sido aproximadamente, bueno, aproximadamente no, tengo datos, han sido 1.362, ¿vale?, frente a los 1.385 que fueron los del año pasado. Quiero decir que hay un porcentaje, digamos, importante, digamos, ha disminuido en aproximadamente, son 23 intervenciones, poquito, pero todo lo que sea rebajar estos datos, mucho mejor. Como bien ha dicho Daniel antes, cuanto más tiempo estamos en el parque bomberos, pues, preparando, ejercitando, trabajando, trabajando los procedimientos y todo, pues, muchísimo mejor. Quiere decir que lo de fuera está, se entiende en condiciones. Está bien, ¿vale? Bueno, pues, de esas intervenciones, que es el total, pues, preventivas, o sea, lo que son inspección de proyectos, visita, asenamiento de fachada, consulta, en este caso, pues, con técnicos que nos llaman muchos para el tema de cumplimiento de normativa. Pues, diversidad, en este caso, de charlas que se han dado en colegios, institutos, ¿vale?, pues, han sido 588, frente a las 774 intervenciones, intervenciones me refiero ya directamente a operativas, ¿no?, lo que es, pasa algo y tenemos que ir a ver qué pasa, ¿vale?, que es lo que es. Pues, en esas preventivas que he comentado, pues, aparece toda la licencia, en este caso, de…, que entra en urbanismo, en el departamento se llama también de…, bueno, urbanismo, nos los pasa y, automáticamente, emitimos el informe, positivo o negativo, en este caso. Hay un supermercado que van a abrir ahora y ese, pues, lo estamos viendo nosotros. Pues, evidentemente, tenemos contacto con el técnico de la empresa, es un supermercado importante, una superficie importante y quiere decir, pues, que el cumplimiento de normativa es fundamental. Imagínense que tiene una ocupación máxima, que está calculada por bomberos, de 800 personas, pues, se tienen que estudiar los recorridos, se tienen que estudiar, en este caso, qué instalaciones de producción activa tiene que tener, se tiene que ver también el número de salidas que tiene que tener, el ancho de esas salidas, digamos, para que todo esté planificado, todo se figure en proyectos y ya sea la responsabilidad, en este caso, de la empresa que se cumpla con todo eso, cuando esa actividad esté funcionando. Pues, con eso, todo, cualquier apertura de edificio público, exactamente igual, cualquier colegio, modificación que haya, pues, intentamos siempre aportar, en este caso, más que informar, lo que hacemos es que nos reunimos, ponemos, en este caso, las reglas del juego son lo que nos dice el reglamento, lo que nos dice el código técnico y el documento básico en función si la actividad es industrial o no es industrial y automáticamente intervenir. En este caso, más y más, yo agradecimiento a la corporación, apoyo, que lo conoce, en este caso, Daniel, pues, porque facilitan, pues, que todos estos trabajos y todo esto se tengan que hacer ya. Quiero decir que, por parte de todos, hay una máxima responsabilidad en hacer todo esto, ¿vale?, que es fundamental para la persona que va a comprar, para la persona que va, en este caso, a un edificio, a un edificio público, todo eso, ¿vale?, y, bueno, pues, la intervención operativa en nuestra base de datos lo tenemos dividido en uno, dos, tres, cuatro y tres, siete bloques, ¿de acuerdo?, y dentro de esos siete bloques tenemos subtipos de cada uno de estos bloques, ¿vale?, por ejemplo, el incendio, pues, tenemos edificios de uso sanitario, garajes y aparcamientos, comercio, hostelería, cuarto de instalación de contadores, infraestructura, vehículos en motocicletas, o sea, tenemos una diversidad que lo que hacemos es que cada vez que intervenimos, pues, obviamente, lo apuntamos. Y estos son los datos que nosotros aportamos. Lo que te vamos teniendo, pues, lo vamos… Que, por cierto, estamos esperando también un programa de gestión integral, que Daniel también lo sabe, para cambiar un poco las tecnologías, actualizarnos un poco, que va a ser también una manera de revolucionar un poco lo que es la gestión, ¿no? O sea, nos va a facilitar eso un poco más, a conocer datos, a saber, a tener más contacto con el ciudadano en el aspecto de cualquier tipo de gestión, de cualquier trámite de visita y cosas de esas que, bueno, está en estudio, está hecho, y yo creo que no pasará mucho tiempo en que te disponer de ese programa de gestión. Bueno, pues, lo que le he dicho de esas… ¿cuánto he dicho? De la intervención operativa de la 70-74, pues, 454 están relacionadas con los incendios. Esto pasa que hablamos de incendios y siempre los asociamos y los vinculamos a la vivienda, a una nave industrial. Pues, dentro de estos subtipos, lo que le he nombrado, destaca de estos 454, que este año también ha disminuido, serían los incendios en contenedor y papeleras. Bueno, pues, intervenimos en eso bastante, ¿no? Ahí tenemos que un poco el ciudadano, pues, también apostar un poco, pues, porque un incendio en un contenedor no le da muy importancia, pero imagínese un contenedor de los de reciclaje, los azules o los de cartón o los de materia orgánica, pues, que un incendio ahí debajo de un balcón, al lado de un coche, pues, la verdad es que todo esto hace un daño. Mientras que sea material, hombre, a nadie le gusta, pero lo malo es que se convierta, que se puede convertir, ¿de acuerdo? Pues, por una acción imprudente. También, fortuitamente, pues, puede ser de que alguien…, Pero hay un importante número de intervenciones que, bueno, nos queda la duda un poco, ¿no? Y eso tiene un riesgo, digamos, en función de dónde esté ubicado el contenedor, ¿no? Pues, son 117, una cifra importante. Y luego, todos los incendios de pacto del extrarradio que tenemos han sido 202, que si los comparamos con los del 2017, como he dicho antes, también han bajado, ¿eh? Quiero decir que, bueno, que si hacemos, si informamos estas campañas que hacemos y que la gente vea realmente el riesgo que tiene, lo que sí es un poco alarmante para mí han sido los accidentes de tráfico, que han vuelto, bajaron, pero han vuelto a subir considerablemente. Yo creo que las campañas que hace la Dirección General de Tráfico y están diciendo por qué están pasando los accidentes, pues hay que tener un poco de, quiero decir, de escuchar lo que nos dicen, porque de lo que dicen es cierto, evidentemente. Y los accidentes de tráfico es impresionante. Yo he presenciado ya a lo largo de mi carrera profesional mucho y si quiero, en este caso, dentro de mis posibilidades y dentro de la Concejalía, pues incidir un poco en esto, ¿no? Que hay que prestar muchísima atención, hay que dejar el móvil, por favor, el móvil, 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 porque un contacto que yo tenga o cogerlo, un descuido, automáticamente perdemos el control del vehículo y tiene consecuencias graves. Pues han aumentado considerablemente. Estamos hablando de accidentes de tráfico, casi unos 20 aproximadamente, y con rescate otros 15 por ahí, ¿vale? O sea, que quiero decir que son datos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y, bueno, pues otra cosa importante, como he dicho, que estamos trabajando bastante en prevención de riesgos laborales y de las subvenciones y de las aportaciones de UNESPA del año 2015, 16, 17, 18, hasta ahora, pues hemos renovado bastantes cosas del Parque de Bomberos. O sea, hemos renovado por cumplimiento de normativas, que era obligatorio y, de hecho, pues no ha habido ningún problema. Pues aquí hacemos también referencia a esas inversiones que se han hecho en el Parque de Bomberos y, sobre todo, las dos que se hicieron, que se hizo una presentación de las mismas, de los dos vehículos, una bomba rural pesada de 4.000 litros de agua, que ha sido una compra, en este caso, una inversión importante. Y, de hecho, de los tres incendios que hemos tenido, porque están cambiando hace tiempo que no habíamos intervenido en incendios industriales, están volviendo estos incendios, y este año ya hemos tres, y han sido importantes, y este vehículo ha sido fundamental disponer de él, pues para darle una respuesta, como bien ha dicho, adecuada, ¿no? Quiero decir, hay también, en este caso, una memoria planteada, y se lo comento también a Daniel, de que necesitamos renovar otros dos vehículos, tener otros dos vehículos más, y estamos en vías también, pues, de esas aportaciones de intentar adquirir esos dos vehículos. Pero, repito, tenemos un parque, como bien ha dicho él, actualmente, para una respuesta adecuada a cualquier emergencia, bien sea incendio, bien sea salvamento o rescate, bien sea, en este caso, accidente de tráfico, en la abeja, en la abeja, que estamos interviniendo ya bastante, tenemos a una de las personas que han entrado, tenemos tres personas comisionadas de servicio, hay una persona, pues, que, bueno, que entiende un poco de este tema, y estamos ya, venimos ya interviniendo hace bastante, pero queremos adquirir, en este caso, también unos equipos para poder intervenir, que es otro de los servicios que estamos también presentando. Y pocos más puedo contar, en material y en equipo, también vamos a hacer inversiones también importantes, quiero decir, pues, para que, lógicamente, el bombero siempre en la intervención esté lo máximo protegido, significa que, si está bien protegido, la respuesta va a ser mejor, mucho más segura, y, lógicamente, mucho más eficaz, y va a repercutir, evidentemente, sobre la acción que esté haciendo, salvamento, rescate, o cualquier otra operación que pueda hacer. Intervenimos también, ahora, con el recinto ferial, a partir del 15, pues, hacemos, como bien ha dicho también él, digamos, ya lo conocemos, gente experimentada que ya conocemos todo lo que… Pero también vamos a hacer revisiones, en este caso, de recinto ferial, hacemos inspecciones en las casetas, para que estén todos más o menos, quiero decir, en condiciones, alumbrado de emergencia, señalización, pues, yo qué sé, en todo esto estamos interviniendo constantemente. Los Fogos Artificiales disponemos de un plan hecho por el Parque de Bomberos, hecho por el Parque de Bomberos, donde se monta un dispositivo también, con un control absoluto, quiero decir, pues, para que, evidentemente, el ciudadano, en cualquier momento, pues, que tenga ese respaldo, ¿no?, del Parque de Bomberos y de la ayuda que… pues, que necesite. Estamos abiertos también a cualquier propuesta que alguien nos quiera hacer, y si nos equivocamos en algo también, pues, nos gustaría que nos lo dijera, en cualquier tema, porque significa que a nosotros nos viene bien, pues, para, lógicamente, rectificar en cosas que no todos lo hacemos bien también, pues, queremos también que nos aporten ideas, que nos digan, pues, en cualquier incendio que tengamos, cualquier cosa, siempre nos vienen con el objetivo siempre de mejorar, y de dar una respuesta, de que, bueno, hay un cuadro de personal, de compañeros míos, muy bueno, yo les puedo garantizar que, cualquier llamada que haya al Parque de Bomberos, la respuesta está garantizada. Entiendo lo que quiero decir con esto.